Mi tío Luis, que era poeta y pintor, fue el que me regaló el primer simple de los Beatles Que tenía boleto para pasear, me acuerdo, cuando era muy chiquito Mirá, escuchá esto, que si otra está, y ahí empezó a escuchar los Beatles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!